Martes de la décima sexta semana del tiempo ordinario. Fiesta de Santiago Apóstol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto a ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor La fiesta de Santiago, apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, evangelista y compañero de Pedro y de Andrés. Antes de seguir el llamamiento de Jesús, que lo convirtió en apóstol, era un pescador en el lago de Genezaret y había escuchado la predicación de Juan el Bautista. Junto con Pedro y con Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración y de muchos otros milagros en donde solamente con Pedro y con Juan participó de ellos por una predilección importante del Señor y en la agonía del Señor también estuvo presente. Pedro, Santiago y Juan fueron quienes en la transfiguración y en la agonía del Señor y en algunos milagros Jesús quiso que estuvieran presentes. En el año 43 o 44 de nuestra era, Herodes Agripa primero le dio muerte, lo asesinó, lo mandó decapitar. Un gran santo, Santiago, apóstol maravilloso, que desde el primer momento que escuchó a Juan el Bautista se dio cuenta de que efectivamente precisamente Juan el Bautista proclamaba el reino de Dios y este reino de Dios a través del Mesías de Jesucristo, cuando él fue llamado por Jesucristo en el lago de Genezaret, él dejó todo para seguirlo. Pero algo más podemos decir, junto con el mismo evangelio que acompaña el día de hoy, el evangelio según San Mateo, en donde pues Santiago y Juan son abordados a través de su madre, porque su madre delante de Jesús pide que sus hijos se sienten uno a su derecha y el otro a su izquierda, no cualquier cosa. Y Jesús les dice, no saben ustedes lo que piden, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestaron, sí, claro que sí. Y entonces les dijo, verán de mi cáliz, pero el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda no complete a mí. Los apóstoles al oír todo esto se sintieron bastante indignados con los hermanos y con la madre de los hermanos, ¿verdad? Que pues habían querido estar a la derecha y a la izquierda. Y Jesús los invita, como siempre, a la humildad. Ya saben que los jefes de los pueblos tiranizan, tiranizan al pueblo y oprimen al pueblo. Que no sea así entre ustedes, sino que el que el que quiera ser el más grande, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, que sea esclavo de todos. Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Algo precioso es el momento en el que nosotros somos llamados al servicio de Dios. Dios no nos habla para ocupar grandes puestos. Normalmente nos llama para que dentro de donde estamos, papá, mamá, maestro, alumno, profesionista, el Señor pueda tener a bien encontrarnos y encontrarnos en ese lugar sirviendo a los demás. La humildad de Santiago fue inmensa, fue inmensa porque él nunca le dijo al Señor no voy. Ni se sintió amedrentado por esa predilección del Señor que al tiempo de los tres años que habían estado con él significaba la muerte. Ellos ya lo sabían, ya se los había anunciado muchas veces y no se necesitaba ser muy inteligente para comprender que seguir a Cristo era dar la vida. Dar la vida ya se los había profetizado y hecho saber de muchas maneras. Así que Santiago, hay que pedirle a Santiago su fe, su amor a Jesús y sobre todo que con esta anécdota de su mamá aprendió a ser el más pequeño de todos, el esclavo, el servidor. Y por eso es apóstol del Señor y por eso es mártir, porque supo servir al Señor y darle todo. Dios te bendiga.